Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Yo soy Juan Carlos Restrepo, teólogo en la Universidad Pontificia Bolivariana con estudios en maestría bíblica. Quiero darte un saludo muy especial y hacerte una invitación muy poderosa. Uno de los momentos más difíciles que experimentamos los seres humanos es la partida de nuestros seres queridos. Realmente es un momento crucial o es un momento límite como lo llaman los psicólogos en toda la historia de un ser humano. Prepararnos para la partida de un ser querido es muy difícil. En muchas ocasiones nos toma desprovista esta situación, desprovistos. En muchas ocasiones no tenemos la oportunidad ni siquiera de despedirnos de un ser querido. En otras oportunidades tenemos la oportunidad de hacerle el acompañamiento a estas personas, pero realmente no es fácil. De hecho el libro del Eclesiástico dice, hijo mío llora por tu ser querido que ha partido, deja correr las lágrimas unos cuantos días, pero después consuélate de la pena que eso no le conviene. Al que ha partido y a ti te desgasta las fuerzas, lo dice la cita bíblica. Pero consolarse de esa pena, elaborar el duelo, superar ese desgarro emocional, llenar ese vacío que nos deja la partida de un ser querido no es fácil. Cuando un ser querido parte, deja un vacío en el alma que solamente lo puede llenar Dios. Pero la buena noticia es que por doloroso, difícil, agudo que sea el dolor que tú puedas experimentar, que yo pueda vivir en un momento de estos, tenemos a Dios a nuestro lado y con él podemos transformar todo ese dolor en bendición. Y de la mano de Dios podemos pasar de la desolación a la consolación. Es por eso que te invito para que participes de este curso virtual que estoy dictando sobre la elaboración del duelo de la mano de Dios. Esa situación o nos consume o nos lleva a niveles de madurez y abandono y fe cada vez más grandes en Dios, porque el sufrimiento es redentor. Entonces te invito para que participes de este curso virtual que estoy dictando. Un curso que dura dos meses en su primer nivel. Son dos meses una clase semanal de una hora en la cual al inicio hago un poco de oración, al final otro poco de oración y en el intermedio todo un contenido donde desarrollo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de nuestra fe cristiana, cómo elaborar el duelo de la mano de Dios, cómo sanar esa herida emocional. No elaborar un duelo bien como Dios quiere trae muchas consecuencias, tremendas consecuencias emocionales como depresión, angustia, ansiedad, pérdida de sentido de la existencia y también trae problemas físicos, problemas cardíacos, problemas en diferentes áreas del cuerpo. En muchas ocasiones con la partida del ser querido, posteriormente parte también la persona porque hasta ahí llega la calidad de su vida. Es por eso que te invito para que te contactes conmigo en el teléfono que aparece en pantalla y te pueda suministrar este curso bíblico sobre la elaboración de duelo, porque es posible recibir el consuelo de Dios en este momento doloroso y difícil de la existencia. Un abrazo y mil bendiciones.